No podemos permitir violencia, por falta de seguridad se suspende la fiesta, hasta aquí no me llegamos, se acabó la fiesta, hasta aquí no me llegamos, porque no podemos continuar con estas peleas, hasta aquí no me llegamos, ya, adiós, se acabó la fiesta. No es grave, amigo, no es grave. Ok, por favor, evitame no se lesione, por favor, hay que sacarlo nada más, señorita, de la fiesta, por favor, ya, hay que sacarlo nada más, señores, y solita y todo el mundo, ¿qué es lo que pasa? ¡Sáquenlo, por favor, la fiesta, por favor! ¡Sáquenlo, por favor, agárrenlo, por favor! ¡No, no, no!